Quiero empezar con un ejercicio que te va a permitir empatizar más con tu hijo. Cierra los ojos e imagina a un niño. Imagínalo en los momentos de alegría, de amor, de aprendizaje. Imagínalo siendo abrazado por sus padres. Imagínalo con esa risa incontrolable y contagiosa propia de un niño. Ahora, imagina un escenario diferente. Imagínalo con lágrimas que no le permiten dibujar ni siquiera sonrisas. Imagínalo recibiendo malos tratos, castigo físico en vez de abrazos y donde las palabras de aliento se transforman en gritos de dolor. Imagínalo viviendo una niñez marcada por el miedo, la soledad y la desesperanza. Abre los ojos. Lo que acabas de imaginar no es solo una pesadilla. Es la realidad para millones de niños alrededor del mundo. Y lo más devastador de todo es que este sufrimiento no termina en la infancia. El maltrato infantil deja cicatrices que perduran toda la vida. Cicatrices que afectan la salud mental, las relaciones y bienestar de nuestros hijos. Incluso cuando llegan a ser adultos. La mente de un niño es como un jardín en pleno crecimiento. Cada experiencia, cada palabra y cada gesto que le brindamos son como semillas que plantamos en ellos y crecen. Pero, ¿qué pasa cuando esas semillas son dañinas? ¿Qué sucede cuando en lugar de amor y cuidado el jardín recibe miedo y dolor? Las cicatrices del maltrato infantil no solo hieren el presente, sino que pueden moldear negativamente el futuro de nuestros hijos, afectando su autoestima, sus relaciones y sus emociones. Bienvenida mamá, bienvenido papá que se capacita. Soy el psicólogo Guillermo Cieza. Y en este video exploraremos a fondo cómo el maltrato infantil influye en la vida de nuestros hijos. Descubrirás las profundas implicaciones que tiene sobre su salud emocional y cómo esas experiencias tempranas pueden manifestarse en su comportamiento y decisiones futuras. Entenderás por qué es crucial proporcionar un entorno seguro y amoroso para que tus hijos crezcan sanos y felices. Si eres padre, madre o cuidador, este video es esencial para ti. Aprende cómo tus acciones de hoy pueden construir o destruir el futuro emocional de tus hijos. No te lo pierdas. Antes de continuar, quiero aclarar lo siguiente. 1. Al brindar evidencias de las consecuencias negativas del maltrato infantil, bajo ninguna circunstancia sugiero que al niño se le deje hacer lo que se le dé la regalada gana y que nunca se le corrija. Muchos, muchísimos padres, principalmente papás, varones, confunden esto e inmediatamente sacan una serie de argumentos e incluso agreden en sus comentarios para defender algo que está penado por ley y que ya está sobradamente demostrado que es dañino, que es el agredir a un niño. Aclaro. Claro que se le debe corregir a los hijos. Eso es parte de nuestras responsabilidades, de nuestros deberes como padres. Pero para corregir no es necesario agredir. 2. Toda información que brindaría a continuación está respaldada por la ciencia y puedes encontrar información de ella fácilmente. Toma 10 segundos de tu tiempo, digita en tu celular consecuencias del maltrato infantil en el cerebro del niño, en sus emociones o en la vida adulta y verás todo lo que te saldrá. Habiendo aclarado esto, comenzamos. ¿Por qué el maltrato infantil influye en la vida adulta? El maltrato infantil deja cicatrices profundas que pueden afectar toda la vida adulta. Esto se debe a varios factores psicológicos y neurobiológicos que impactan el desarrollo emocional, cognitivo y social de una persona. A continuación te explico los principales mecanismos por los cuales el maltrato infantil influye en la vida adulta. 1. Influencia en el desarrollo del cerebro. Durante la infancia, el cerebro de un niño está en constante desarrollo y es extremadamente receptivo a las experiencias, tanto positivas como negativas. Por lo tanto, el maltrato infantil puede tener efectos devastadores en diversas áreas del cerebro. A. Influencia en la amígdala cerebral. La amígdala es como nuestro detector de peligro. Cuando un niño es maltratado, su amígdala puede volverse hiperactiva, siempre lista para reaccionar al menor indicio de amenaza. Ejemplo. Imagina a un niño llamado Diego. Diego crece en un hogar donde es golpeado e insultado por razones insignificantes. Con el tiempo, su amígdala se vuelve tan pero tan sensible que incluso los ruidos fuertes o las sorpresas menores le causan miedo intenso. Ahora como adulto, Diego sufre de ansiedad constante y tiene ataques de pánico en situaciones cotidianas que otras personas consideran normales. B. Influencia en el hipocampo. El hipocampo es fundamental para la memoria y el aprendizaje. Cuando un niño vive bajo estrés constante debido al maltrato, el desarrollo de su hipocampo puede verse afectado. Ejemplo. Piense en una niña llamada Ana, que enfrenta abuso emocional constante. Ana encuentra difícil concentrarse en la escuela y recordar lo que ha aprendido. Esta dificultad la sigue hasta la adultez, haciendo que le cueste adquirir nuevas habilidades o recordar detalles importantes en su trabajo. Como resultado, Ana se siente atrapada y frustrada por no poder avanzar profesionalmente. C. Influencia en la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la parte del cerebro que nos ayuda a tomar decisiones racionales y controlar nuestros impulsos. Cuando un niño sufre maltrato, el desarrollo de esta área puede verse afectada, dejándolo con menos capacidad para enfrentar situaciones difíciles de manera adecuada. Ejemplo. Imagina a Juan, un niño que creció rodeado de violencia constante. Esta experiencia afectó el desarrollo de su corteza prefrontal. Ahora, como adulto, Juan lucha para controlar sus impulsos y a menudo toma decisiones precipitadas, sin pensar en las consecuencias. Esto le causa problemas tanto en su vida personal como profesional. Vamos a ver un ejemplo que integre todo lo que hemos visto hasta el momento. Juan, de 8 años, vivió en un hogar donde era frecuentemente maltratado por su padre. Cada vez que no cumplía con las expectativas de este, pues recibía golpes y gritos. Esas experiencias no solo le dejaron marcas físicas, sino que también afectaron profundamente su cerebro, haciendo que su amígdala, su hipocampo y corteza prefrontal se desarrollaran de manera normal. Impacto en su amígdala. Ahora Juan responde con pánico a situaciones estresantes menores, como conflictos en el trabajo o ruidos fuertes debido a la hiperactividad de su amígdala. Impacto en su hipocampo. Tiene dificultades para aprender nuevas habilidades en su trabajo, lo que afecta su capacidad para avanzar en su carrera. También experimenta problemas de memoria, olvidando tareas y detalles importantes. Impacto en su corteza prefrontal. A Juan le cuesta tomar el control de sus impulsos. Tiende a tomar decisiones precipitadas sin considerar las consecuencias a largo plazo, lo que le ha causado problemas financieros y personales. 2. Influencia en la formación del autoconcepto y la autoestima. El autoconcepto es la imagen que formamos de nosotros mismos. Este autoconcepto se construye desde que somos pequeños. Si un niño recibe palabras de aliento, empieza a creer en sí mismo y a formar una imagen positiva. Pero, ¿qué pasa si un niño escucha críticas constantes? Imagina a Juanito. Cada vez que Juanito trae un dibujo de la escuela, su padre le dice, Juan, eres un desastre, nunca harás nada bien. Estas palabras quedan grabadas en su mente. Y poco a poco empieza a creer que realmente no es bueno para nada. Por otro lado, la autoestima es el valor que nos damos a nosotros mismos. Es cómo nos sentimos acerca de quiénes somos y nuestras capacidades. Si un niño como Juanito crece escuchando que no es lo suficientemente bueno, su autoestima probablemente esté muy afectada. Otro ejemplo. Ana siempre es comparada con su hermana mayor, a quien sus padres pues la ven como una niña modelo o la mejor de sus hijas. Escucha cosas como, ¿por qué no puedes ser como tu hermana? O, ¿nunca serás tan buena como ella? Estas comparaciones hacen que Ana se sienta inferior y menos valiosa. Por lo general, estas experiencias tempranas se convierten en la voz interior que llevamos con nosotros hasta la adultez. Para alguien que creció en un ambiente de apoyo, la voz interior dice cosas como, Puedo hacerlo, soy capaz. Pero para alguien que vivió maltrato, esa voz dice, no soy lo suficientemente bueno y nunca lograré nada. 3. Influencia en la indefensión aprendida. María, una niña de 7 años, vive en un hogar donde es constantemente maltratada, física y emocionalmente por uno de sus padres. Cada vez que comete un error, María recibe gritos, insultos y en ocasiones hasta golpes. Al principio pues María intentaba comportarse bien y hacer todo lo posible para evitar el maltrato. Recogía sus juguetes, hacía sus tareas y trataba de no molestar en casi nada. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que, sin importar lo que hiciera, el maltrato continuaría. Eventualmente, María dejó de intentar cambiar su comportamiento para evitar el maltrato. Comenzó a aceptar pasivamente el abuso, convencida de que pues no podía hacer nada para cambiar su situación. Incluso en la escuela, donde tenía la oportunidad de buscar ayuda, María no se atrevía a hablar con sus maestros o amigos sobre lo que estaba viviendo en casa, creyendo que sin importar lo que diga o lo que haga, su situación no cambiaría. Ejemplo de indefensión aprendida en niños que sufren maltrato infantil Este comportamiento de María es un claro ejemplo de indefensión aprendida. La indefensión aprendida ocurre cuando una persona es sometida repetidamente a una situación dolorosa o aversiva y llega a creer que no tiene control sobre su entorno y por lo tanto deja de intentar cambiar o escapar de la situación. En el caso de María, su experiencia constante de maltrato y la percepción de que no podía hacer nada para evitarlo llevaron a una aceptación pasiva del abuso, afectando su capacidad de buscar ayuda o defenderse. María, cuando sea adulta, muy probablemente podría evitar confrontar a personas abusivas o situaciones estresantes, ya que ha aprendido que sus esfuerzos por cambiar su situación no tienen éxito. Esto podría llevarla a permanecer en relaciones abusivas o en entornos laborales tóxicos sin intentar buscar ayuda o cambio. 4. Influencia en la respuesta al estrés y salud mental Imagínate por un momento a un niño pequeño que cada vez que escucha un grito o siente la amenaza de un golpe, su corazón se acelera, su respiración se vuelve rápida y su cuerpo entero se tensa. Este estado de alerta constante no solo es agotador emocionalmente, sino que también tiene consecuencias profundas en su salud a largo plazo. Nuestros cuerpos están diseñados para manejar el estrés en pequeñas dosis. Por ejemplo, si un niño se encuentra en una situación de peligro, su cuerpo libera cortisol y adrenalina, hormonas que le ayudan a reaccionar rápidamente. Esta es una respuesta natural y saludable al estrés a corto plazo. Sin embargo, cuando un niño vive en un ambiente donde el maltrato es constante, su cuerpo permanece en estados de alerta casi perpetuo. Este estrés crónico eleva constantemente los niveles de cortisol, lo que puede dañar el cuerpo de muchas maneras, pudiendo generar problemas del sueño. El exceso de cortisol puede dificultar que los niños duerman bien, lo que a su vez afecta su crecimiento y capacidad para concentrarse. Sistema inmunológico debilitado. Un cuerpo constantemente estresado tiene más dificultades para combatir enfermedades, lo que hace que estos niños sean más propensos a enfermarse. Y tres, problemas digestivos. El estrés crónico puede causar problemas como dolores de estómago, náuseas y otros trastornos digestivos. Además de los efectos físicos, el estrés crónico tiene un impacto significativo en la salud mental de un niño. Le puede llevar a padecer ansiedad, depresión e incluso trastorno de estrés postraumático. Para que me entiendas mejor, quiero brindarte un ejemplo. Carlos actualmente tiene 12 años, pero fue testigo de constantes peleas entre sus padres, muchas veces violentas, desde que era muy pequeño. Ahora, aunque vive con su madre en un entorno más seguro, Carlos tiene pesadillas recurrentes sobre esos momentos de su infancia. Se despierta sudando y con el corazón acelerado, reviviendo el miedo que sentía. Estos recuerdos traumáticos afectan su sueño y por lo tanto su capacidad para concentrarse en la escuela. Si deseas aprender cómo ayudar a tu hijo a que tenga un mejor autocontrol, una mejor regulación emocional, es decir, a mejorar sus conductas agresivas, impulsivas, desde el amor, desde el respeto, te invito a adquirir mi programa PADOS, que son las iniciales de plan de acción de dos semanas. Se trata de un programa con el paso a paso para que tan solo en dos semanas puedas ayudar a reducir drásticamente las conductas de agresividad e impulsividad de tu niño. Si deseas más información, en la descripción y en el primer comentario te dejaré el enlace. Como te darás cuenta, las experiencias de maltrato infantil dejan cicatrices profundas, que no solo afectan el presente de un niño, sino que también moldean negativamente su futuro. La mente de un niño es como un jardín en pleno crecimiento, y cada palabra y gesto que reciben actúan como semillas que pueden florecer en un entorno seguro o convertirse en raíces de miedo y dolor. El impacto del maltrato no se limita a los años de la infancia. Esas semillas dañinas plantadas en el jardín de su mente continúan creciendo, afectando su capacidad para confiar en los demás, para sentirse seguros en sí mismos y para construir una vida plena y feliz. Las cicatrices emocionales se arraigan en lo más profundo de su ser manifestándose en ansiedad, depresión y comportamientos autodestructivos. Estas personas a menudo se encuentran luchando contra fantasmas del pasado intentando desarraigar las viejas heridas para encontrar paz y sanación. Es vital que como padres, madres o cuidadores, seamos conscientes del poder de nuestras palabras y acciones. Cada interacción con nuestros hijos puede ser una semilla de amor y apoyo o una raíz de miedo y dolor. Es nuestra responsabilidad crear un entorno donde nuestros niños puedan florecer, proporcionando un suelo fértil lleno de amor, seguridad y comprensión. Gracias por acompañarme en este video. Si eres nuevo, por favor suscríbete, deja tu opinión en los comentarios, y recuerda que cada lunes publicamos un nuevo video que te permitirá brindar una mejor crianza a tu niño. Soy Guillermo Cieza y no olvides que si corriges y educas con amor, tu niño aprenderá mucho mejor. Nos vemos. Chao, chao.